Este es un método de multiplicación de plantas, sirve para cubrir fallas, que se hace en la poda. Se deja un sarmiento que venga desde la base del tronco, o del tronco mismo, para cubrir un espacio donde no haya alguna planta. Esto se llama mugrón, es una técnica donde este sarmiento se baja, se entierra 30 centímetros debajo del suelo. Estas yemas al pasar a estar debajo del suelo enraizan y da origen a una nueva planta, que es esta que tenemos acá. Esta es la planta madre, y esta es su hija. El momento de destetar a la planta hija de la planta madre es aproximadamente cuando... El sarmiento de esta planta, que ya después va a ser su tronco, alcance el diámetro del sarmiento original. Y lo que hacemos nosotros es, una vez enterrado este sarmiento, desllemamos, para evitar tener brotación que no nos sirve, y que se vaya toda esa fuerza, toda esa savia, hacia la planta que queremos recuperar. Lo que hacemos nosotros es, una ruta diferente, están debajo del suelo al estéticamente, Gracias.